Miren, parece ser que el gobernador tejano Greg Abbott le está haciendo caso a todos los que pretenden o no sé que crean que declarar a los cárteles como organizaciones terroristas va a cambiar en algo la situación. Bueno, pues él por lo pronto el día de hoy giró una orden ejecutiva donde pues clasifica a los cárteles específicamente a dos de ellos como organizaciones terroristas. Es el documento que están ustedes observando, le envió también según lo que dice el propio documento y lo que publicó en su cuenta de Twitter el gobernador este, le envió una carta a Joe Biden y le pide que clasifique como terroristas al cártel de Sinaloa y al cártel Jalisco Nueva Generación, así como a otras agrupaciones que distribuyen y producen drogas en territorio mexicano. Greg Abbott pidió a las instituciones policiales localizar a las pandillas que estén vinculadas con estos cárteles mexicanos, así como interrumpir sus redes de comunicación. Los cárteles mexicanos de la droga son responsables del tráfico de cientos de millones de dosis letales de fentanilo en Texas y en Estados Unidos. Más de 1.600 tejanos fueron fatalmente envenenados con drogas que contenían fentanilo en el año 2001. Este documento también determina que los grupos criminales llevan a personas a través de la frontera entre México y Texas de manera ilegal y en estas acciones las personas sufren actos inhumanos y violentos. Señala que las organizaciones delictivas buscan expandirse hacia su país, hacia Estados Unidos, a través de actos violentos que se cobran con vidas humanas. Los cárteles mexicanos, dijo Greg Abbott, también trafican humanos a través de la frontera entre Texas y México y los someten a agresiones sexuales. Trata de personas, extorsión y otros actos deshumanizantes, violentos y atroces. La violencia mortal está asociada con los cárteles mexicanos de la droga, quienes están luchando por el territorio para expandir su influencia en los Estados Unidos. El informe que presentó Greg Abbott habla de los distribuidores de fentanilo, principalmente del cártel Jalisco y el cártel de Sinaloa. Dice que esta droga es identificada como la amenaza de drogas más mortales de nuestra nación, bueno, de Estados Unidos, que es la amenaza más grande que esa nación haya enfrentado. Considera como agrupación terrorista a cualquier cártel, no solamente al cártel Jalisco Nueva Generación y al cártel de Sinaloa, pero pone como ejemplos y como principales responsables a estos. De hecho, dice que cualquier organización que tenga características similares a los grupos mencionados, es decir, al de Sinaloa y al de Jalisco, tendría que ser considerada de esta manera. De acuerdo con este comunicado, reconocer a los cárteles como agrupaciones terroristas, según lo que dice él, ayudaría a mejorar el enjuiciamiento y la captura de los criminales. Esto ya lo habría propuesto, no lo plasmó en ninguna orden ejecutiva ni nada. Buscó más bien hacer esto el delincuente Donald Trump, clasificar a los grupos del crimen organizado como grupos terroristas, pero no lo logró. Bueno, pues ahora Greg Abbott, por lo menos para el estado de Texas, a partir de esta orden ejecutiva que firmó a partir de ahora, el cártel Jalisco, el cártel de Sinaloa y otros, los que sean, que trafiquen con drogas y fentanilo, son terroristas. Aquí nada más valdría la pena preguntarle a Greg Abbott cómo demonios le hacemos para que dejen de venderles armas a estos cárteles en estados como Texas, porque así como que capacidad de fabricar armas, los cárteles no tienen, las armas vienen de Estados Unidos y ellos siempre señalan a México y no hacen absolutamente nada. Si los cárteles no tuvieran armas, hoy la guerra que vivimos no existiría, así de claro. Y sería mucho más fácil controlar el tráfico de drogas. Pero pues ellos siempre, siempre señalan nada más a México. De lo que pasa en su país y de lo que sí son responsables, no dicen absolutamente nada. Por ejemplo, en este comunicado, en esta orden ejecutiva que firma Greg Abbott, valdría la pena ahí también poner un acuerdo en el que también se declare como organizaciones terroristas a quienes les venden armas a los cárteles mexicanos, porque al final es parte de la misma cadena. Se trata de exactamente lo mismo. Las armas las utilizan los narcos para apoderarse de territorios y para continuar con la expansión que tienen, sus luchas, todo por traficar drogas y otros delitos. Por ejemplo, él lo menciona, la trata de personas, tráfico de migrantes, etc. Pero pues necesitan las armas. Si no, miren que difícilmente se iban a aventar a hacer todo lo que hacen sabiendo que no tienen con qué defenderse en caso de que llegara alguna autoridad o algún otro cártel. Esto es lo que debería también hacer Estados Unidos y Texas. Y también considerar, Greg Abbott, que lo que ocurre en Estados Unidos en cuanto al consumo de drogas es un problema de salud de ese país, de Texas. Y deberían tratarlo así como un problema de salud, de salud pública, porque no hacen nada, nada, absolutamente nada para que la gente de Texas deje de zamparse todo lo que le mandan los cárteles de México. Porque a esos gringos, si les das talco para niños y les dices que es coca, se la zampan. Eso también debería considerarlo. Ahí está su petición. Tanta gente que entra aquí y dice, sí, que los declaren terroristas. Ahí está, ya Greg Abbott les hizo caso. Ahora vayan y díganle a Biden, que ustedes apoyan a Greg Abbott y que Biden debe declarar los terroristas. Ándele, vaya. En fin, saludos compas. YouTube nos hace clasificar los videos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los videos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados. Por eso, para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos videos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2. Ve a él dando clic en la pantalla final de este video donde dice, mensaje importante y suscríbete.